Saludos Ok, buenos queridos, sonora y sus ojos negros Con mucho gusto vamos a complacerlo Ahí le va a decir Campeón pasajero De esos que van para sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojos negros De verdad encantadora Ahora llegando a los moches Yo le di buenas morales Le pregunté de dónde era Me dijo que de normal Que iba para Magdalena A desechar a sus padres Desde Obregoña Hermosillo Platicamos muy bonito Me gustaste para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santana de Plano Me dejó dar un besito Dame un beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es que aborca Agua abrieta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Haciendo un besito Al más impuesto que ya no crean que no estoy mirado Y es que dormí entre mis brazos El San Luis Río Colorado Y al cantarme a su socazo Le canto a su libre estado Ay Dios, son ahora sus ojos negros por ahí Bonita canción viejita pero bonita Se quedó pa' recordar